Bueno, pues pasando al siguiente tema, que esto también se puso bien intenso porque estuvieron atacando durísimo, pero durísimo a Nuri Jiménez. Nuri Jiménez es la prima de Rosy McMichael, una prima que eran pues casi como hermanas. De hecho, cuando yo empecé a seguir a Rosy McMichael hace muchísimo tiempo, todavía no existía Nuri o Nuri no como que tenía el canal a todo lo que da. Y regresando al tema que les decía de Rosy McMichael, bueno, Nuri Jiménez, quien se casó el fin de semana. Nuri Jiménez, como les digo, es la prima de Rosy McMichael. En su momento hacían muchos videos juntas, la verdad es que a mí me gustaban esos videos, me encantaba lo de las cajas misteriosas, que era Ipsy vs. Boxycharm. Esos eran los videos que veía juntas y me encantaban, ¿no? Y siempre se estaban peleando y así. Y eran muy divertidos, la verdad, y en ese tiempo las veía, después como que las dejé de ver y hace como... ¡Hola, Andy! ¿Cómo estás? Estamos hablando de la boda de Nuri Jiménez, que se puso intensa, ¿no? Pues, como les digo, recapitulando, ellas pues eran primas, andaban para todos lados, hacían videos juntas y así, ¿no? Pero, poquito antes de la pandemia, se veía por ahí, o se decía, se rumoraba, que de hecho yo traje varios videos al respecto, que Rosy McMichael y Nuri Jiménez estaban presuntamente peleadas. Ellas salieron a desmentirlo varias veces, diciendo que no, que no estaban peleadas, que solamente estaban distanciadas, porque cada una de ellas, bueno, pues había agarrado roles en la vida y pues, simple y sencillamente hubo una separación. Muchísimos le achacaron que este distanciamiento fue más bien provocado por Rosy, o igual por Nuri, bueno, por alguna de las dos, pero que el distanciamiento no fue personal, que fue nada más como en el tema de los canales, porque algo que sí es verdad a Nuri le pesaba mucho la imagen de Rosy, o este, tener a Rosy de prima, porque una las comparaban horrores, o sea, horrores que las comparaban, ¿no? Y si Nuri por ahí la regaba, metía la pata, lo que sea, en alguna polémica, pues al final, todo el mundo se le iba encima y le decían, es que no eres como tu prima, bla, 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 ¿no? Había algunas cosas que, por ejemplo, cuando promocionó el maquillaje pirata, pues ahí sí, ¿no? O sea, ni cómo ayudarla, pero había otras cosas que ya eran más como, no sé, una reseña, y le ponían en los comentarios, es que Rosy las hace mejor, y es como, bueno, pues ella tiene su forma de ser, ¿no? Si no te gusta, pues no la veas simple y sencillamente. Hola, Caroline, buenas noches, ¿cómo estás? Y como les digo, bueno, pues las comparaban muchísimo, y yo creo que a Nuri terminó cansándole esa situación, y también creo que del lado de Rosy le pudo haber terminado, le pudo haber llegado a cansar esa situación, porque los ataques no eran para Rosy, eran para Nuri, y siempre comparándola con Rosy, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que gracias a Rosy, pues el canal de Nuri creció, creció muchísimo, creció en tiempo récord, porque cuando yo la empecé a seguir, no sé, Nuri tenía como 100.000 seguidores, y haciendo los videos con Rosy y todo esto, bueno, pues, en, no sé, meses o en cosa de un año llegó a un millón, ¿no? Entonces sí creció mucho, creció muy rápido, y creo que eso también no le ayudó muchísimo, porque cuando hacen esta separación, que no sabemos si fue a nivel personal, pero a nivel público y mediático, pues sí, o sea, hubo esa separación, a Nuri se le cayó, Nuri se le cayó el canal, se le cayeron las vistas, de hecho, el año pasado abrió otro canal, porque el algoritmo simple y sencillamente... ¡Oh! ¡Diana Salas se suscribió! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué emoción! Es la primera vez que alguien se suscribe a mi canal, bueno, es la primera vez que tengo suscripciones, perdón. Este, ¡ay, qué emoción! ¡Muchísimas gracias, Diana Salas! Este, le dio, dice por acá, este, Andy Cornejo, le dio una súper exposición, Diana Salas, ¡ay, sale primera! ¡Y seremos miles! Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por suscribirte y por apoyar el, este, estos en vivos, ¡muchísimas gracias! Bueno, y recapitulando, este, les decía que Rosy le dio mucha exposición, y cuando se separan, pues, este, a Nuri se le cayó el canal, o sea, se le cayó el canal, se le cayeron las vistas, ella decía que porque el algoritmo no la favorecía, pero, bueno, los que hemos estado metidos en esto y que hemos estudiado un poco de SEO y todo esto, no es tanto que el algoritmo no te favorezca, ¿no? Es más bien que las personas, este, pues te dejan de ver, y como no te ven, pues el algoritmo no te favorece, ¿no? Pero hay, siempre hay que buscar la razón por la cual las personas se están dejando de ver y cambiarlo, ¿no? Porque no hay de otra, simple y sencillamente no hay de otra, de hecho, en el caso de Martín Cataloñe, este, sucedió que igual, este, ya tenían un millón, o estaba llegando un millón de seguidores, pero las vistas nomás no le daban, ya se andaba yendo, todo el drama que hubo, después sacó su exitosísima serie Bajo la Lupa y rebetó, o sea, y le fue muy bien, de hecho, hubo más personas que lo, que lo empezaron a conocer y lo empezaron a seguir, ¿no? Dice, Andy, es que muchos de los suscriptores de Nuri llegaron por Rosy y quieren ver a Rosy. Sí, sí, parte del problema, este, creo que fue ese que al final Nuri no creció como orgánicamente, ¿no? No creció como a su paso, la mayoría de seguidores, pues sí, claro, se los dio Rosy, de hecho, yo la empecé a seguir, la conocí, pues gracias a Rosy, ¿no? Y como les digo, los videos donde, donde estaban juntas me encantaban y me gustaban mucho los de las cajitas de suscripciones y cuando los dejan de hacer, ahí es cuando hacen esa separación y, pues, ya cada quien por su lado y Nuri se cayó, ¿no? También, Kiyoshi Oli me dio 10 bits. ¡Ay, muchas gracias, Kiyoshi Oli! Los primeros 10 bits. ¡Ay, es verdad! Es la primera vez que me donan. ¡Qué emoción! No me quedé atrás, sí. Todo muy bien, ¿eh? Este, la verdad es que todavía, como les digo, no les sé mucho, pero muchas gracias, sé que todo esto cuenta y muchas gracias por la suscripción, sé que cuenta mucho y lo de los bits, este, también sé que cuentan, pero todavía no sé, no sé cómo. Según yo, este, por el tiempo de reproducción, este, te dan puntos del canal y esos puntos, según yo, los conviertes en bits. Entonces, díganme si estoy equivocada, no lo sé, confirmen, confirmen si es verdad. Bueno, y les decía que, este, sí, parte del problema fue ese, este, que Nuri, pues, no creció como orgánicamente, creció gracias a Rosy y eso al final le terminó pesando cuando se separaron, ¿no? Pero, bueno, recapitulando y hablando de todo esto, se decía que Rosy y Nuri estaban peleadas, que no se hablaban. Sin embargo, bueno, pues, desde el año pasado a Nuri, este, su nuevo novio Quique le pidió matrimonio y empezó con todos los preparativos de la boda, cosa que por ahí la reclamaron muchísimo porque subió el video de cuando fue a ver el vestido, que las invitaciones, que todo, todos los preparativos, ¿no? Y el fin de semana, pues, fue la boda. El viernes fue la boda por el civil, el sábado no hubo nada y el domingo fue la boda por la iglesia y la fiesta ya en forma, ¿no? Entonces, la gente no sabía porque ella nunca confirmó la fecha ni dijo este día ni nada, simple y sencillamente, pues, mostró los preparativos y la gente se sintió indignada, ofendida a lo que le sigue de cómo escondió la fecha de la boda, cómo no dijo nada, cómo es posible, ¿no? Que nos haya traído, pues, con todos los preparativos y a la mera hora de la fiesta, pues, esconde la fecha, ¿no? Y más porque, bueno, pues, se dieron cuenta por familiares y amigos y, por ejemplo, Rosy McMichael, quien es una persona muy privada en sus cosas personales, por decirlo así, pues, al final, este, pues, nunca dijo nada. El día domingo la vimos que se estaba arreglando, se estaba arreglando muchísimo, no sabíamos si era para videos, si iba a salir o qué cosa. Y el domingo, pues, ya sube el video con el vestido y que está en Matamoros y, pues, obviamente que todo el mundo se las olió, ¿no? Y ya hasta el día de ayer subió todas las Insta Stories de la boda. La verdad es que se veían como muy felices, muy... No, yo no percibí un distanciamiento. Obviamente fue un Insta Story de 10 segundos, pero no sé. Como que las dos se veían emocionadas y no creo que hayan estado peleadas como... Como de manera personal, creo que más bien fue la separación y eso fue por estrategia de ambas, tanto de Nuri que yo creo y eso presuntamente le pudo haber cansado tantas comparaciones y dijo, no, ya hasta aquí, que no nos vean juntas. Y, por el otro lado, Rosy, pues, hacer sus videos, ¿no? Que al final, pues, ella nunca ha tenido problema de monetización, vistas y ese tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 y decide qué comparte y qué no comparte. Cosas de su boda no significa que tenga que compartirlo y todo. Sí, de hecho, yo siento que Nuri, por ejemplo, a nivel personal, también es una persona privada. Lo que pasa es que también hay cosas que por mucho que quieras ser privada, pues no las puedes esconder, ¿no? Como lo del novio. Pues al novio, al exnovio, perdón. Este, lo sacaba en los videos, de repente hacía Taj y todo eso, ¿no? Y cuando truena con él, pues todo el mundo le pregunta. Entonces es como, pues no lo podía esconder. Luego empieza a tener otro novio, pues lo expuso públicamente, ¿no? Cosas que, pero, por ejemplo, su día a día y ese tipo de cosas casi no las expone. Y Rosy, bueno, con todas las cosas que le han pasado, pues ya no expone prácticamente nada de su vida, ¿no? Y de repente expone cosas cotidianas del día a día, como lo de los pajaritos y la atacan. Y es como, pues como, ¿no? Entonces, pero, bueno, Rosy con tantas polémicas que se ha metido, la hemos metido, pues al final sabe más cómo manejarlo, ¿no? Nuri todavía como que sí, como que no. Y yo creo que también lo de la boda, este, fue como, pues es su día, estuvo meses preparando la boda y todo esto. Igual y no sé si se retrasó por el tema del COVID, según yo no, pero si hubo un retraso por este tema, pues al final si es su día, quiere hacer la boda, pues mínimo disfrutarla, ¿no? Este, eso lo entiendo perfectamente. Y no creo que no vaya a subir video, yo creo que si va a subir video de todo el día, de cómo le fue y todo esto, este, sí creo que vaya a subir, pero bueno, pues a su tiempo y con sus espacios, ¿no? Y eso también es respetable, o sea, también no hay que ser intensos, ¿no? Ni tóxicas. Dice Caroline, era el día de su boda, lo más seguro es que la quiso disfrutar. Exacto. Dice Andy, ja, 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 lo de los pajaritos. Ay, es que se me vino a la mente. Pero bueno, sí, yo también creo que estuvo bien, o sea, es una decisión que es de ella y si no quiso estarlo exponiendo y estarlo grabando a todas horas, pues era su día y lo quería disfrutar, ¿no? Yo creo que en una situación así o en un evento así, yo sería exactamente igual, ¿no? Porque las cosas de mi vida privada como que no me gusta exponerlas, de hecho no expongo nada, simple y sencillamente de repente les cuento algunas cosas, ¿no? Pero cuando traes tu vida privada a redes sociales, pues suceden muchas cosas, ¿no? Entonces está complicado. Dice Diana Salas, cierto, Reyes Carolina, de que, bueno, pues fue su boda y la quería disfrutar, ¿no? Sí, yo concuerdo totalmente con eso y que bueno, ¿no? Esperemos que sí traiga video, porque pues para no quedarnos con el... solo con las Insta Stories, pero pues a ver, a ver qué sucede, ¿no?